¿Ya estás en Hechos 6? Ok, hermano, no te hagas llamar diácono, ni pastor, ni obispo, ni profeta, ni maestro, ni iluminado, ni licenciado, nada, hermano. Todo eso es muy peligroso, te va a engreír muy rápido. Y Dios resiste a los engreídos y a los soberbios. Ok, hermano, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulos. Hay que ser discípulos. Ok, hermano, enseñados por el maestro, ok. Para ser discípulos no tienes que ir a discipulados, porque el discipulado es todos los días. El maestro nos está discipulando diariamente, en el diario vivir. Hubo murmuración, espíritu de murmuración, hay que echarlo fuera. Cuando viene este espíritu a murmurar contra Dios, ¿verdad? O a murmurar contra los hermanos. Es un espíritu que hay que echar fuera. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Qué es lo que hay que distribuir diariamente? En primer lugar esto. Pero también, hermano, si el Señor te da la oportunidad de distribuir bienes materiales, pues qué bueno, ¿verdad, hermano? Qué bueno, pero es mejor dar palabra. Pero, hermano, pues el que da palabra y da, hermano, ayuda material, pues doble hit, ¿verdad? Doble hit, hermano. Y hubo murmuración de los griegos por esta cuestión, dos. Entonces los doce, y de aquí se agarran los del G12, para decir que hay un, eran doce, y ahora hay otros doce. Y, hermano, pues todo comenzó con doce, pero esos doce no son más especiales que tú y yo. Porque Pablito, que no era de los doce, porque así es, Pedrito y todos, eran polvo y miseria como tú y yo. Para que ya no le diga San Pedro y San Lucas, sino Lucas y Pedro. Bájalos del pedestal. Solo Cristo, hermano. Ok, hermano. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjate qué celo divino, hermano. Ellos querían estudiar la Biblia y estaban, pues ya prácticamente, pues nada más dando servicio. Porque, hermano, pues llegaba el momento de, hermano, delegar, delegar, delegar. Pero esta, fíjate, hermano, cómo escogen personas temerosas, personas arrepentidas. No cualquiera, porque si a cualquiera lo pones a servir, vaya, cualquiera es que no esté arrepentido. A eso me refiero, cualquiera puede servir. Pero si no están arrepentidos, es mejor que no sirvan, porque se van a engreír. Ok, fíjate. Entonces los doce convocaron a la multitud alegando esto. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y mira, buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. Buen testimonio delante de Dios. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que es temor, a quienes se encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Tú y yo igual estamos persistiendo en la oración, ¿verdad? Aunque Dios, hermano, pues, no nos conteste algunas de las peticiones. Por ejemplo, pides conversión para cierta persona o algunas personas y no te lo ha concedido hace diez años. No importa, sigue, sigue y sigue y sigue. Porque Dios ama al que ora perseverantemente. Y en el ministerio de la palabra. ¿Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban? Bueno, pues, el que dicen que fue el primer mártir de Dios. Pues, sí, hermano, pero el primer mártir de Dios, y a esas vamos, fue Abel. Fue Abel. Abel, hermano, también. Pues, él sufrió muerte de su hermano, medio hermano, antes. Ok, hermano. Y agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Dígate, hermano, y del Espíritu Santo, también a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. A los cuales presentaron entre los apóstoles quienes orando, les impusieron las manos, ¿ves? No recibieron el Espíritu Santo por la imposición de manos, porque dice el versículo, hermano, 3, que ya tenían el Espíritu Santo. Les impusieron las manos, hermano, para alentarlos a esta misión, ¿verdad?, a la que se enfrentaban. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, obedecer a Dios, hermano, a vivir por fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, Cristo es poder, hermano. Poder para hablar, poder para echar fuera a todos nuestros enemigos. Lleno de gracia y lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahí está, Dios quiere hacer señales y prodigios por medio tuyo, pero no le crees. Pues entonces no puede hacer ni medio prodigio, ni medio, ¿por qué? Como Cristo no pudo hacer muchos milagros, hermano, allá en Capernaum y en Nazaret, ¿por qué? Por la incredulidad. Porque eran incrédulos, hermano, así es, hermano. Y, hermano, prodigios y señales entre el pueblo. Entonces levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirené, de Alejandría, de Cilicia, y de Asia disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Por eso Cristo dijo que cuando seamos llevados, hermano, a testificar a donde seamos llevados, no nos preocupemos por qué hemos de hablar, sino que en cada hora o en cada momento, Dios nos va a dar palabra que no puedan resistir los oponentes, hermano. Ok, hermano, la palabra de Dios es infalible, pero hace que muchos crujan los dientes, hermano. Pues, ni modo, hermano. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba, con la autoridad que hablaba. Y, hermano, increíble, te quiere dar esa autoridad. Entonces, sobornaron, hermano, como todos somos corruptos, ¿verdad, hermano, sin Cristo, a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y se oliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Lo mismo que le hicieron al maestro, se lo hicieron a Esteban, y, pues, a lo mejor muchos hoy en día están siendo acusados, ¿verdad?, malamente, y están padeciendo persecución por Cristo. Pues, bienaventurado eres, hermano, por estar padeciendo por el reino de Dios, y no como un pecador, como antes, pues, padecíamos por pecadores, hermano. Pues, le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel, hermano. Pero cuidado con esto, ¿verdad, hermano? No vayas tú, hermano, a cometer el error de llegar con un, pues, una persona que habla la palabra y digas, no, pues, es un ángel, hermano. Hermano, somos hombres, no somos ángeles. Dioses sois como hombres moriréis, hermano. Muy bien.